Para usted. Mi más grande amor. Por eso. Lo cargo dentro. Dentro, muy dentro. Del corazón. Por eso. Aunque yo esté lejos. Nunca me olvido. De aquel amor. De aquel amor. Que es tan grande. Así lo siente. Mi corazón. Voy a pedirle al destino. Que él se encargue. De aquel amor. De aquel amor. Que es tan grande. Así lo siente. Mi corazón. Quisiera gritar. Su nombre. Y así decirlo. Con emoción. Pero no puedo. Dios mío. Ya tiene dueño. Su corazón. Cambiar el saludo para Miguel Mesa. Claro que esté recuperando. Quisiera vivir con ella y platicarle mi sufrimiento. Por tanto que la he extrañado. Por tanto que la he extrañado. Amor por otra. Mujer no siento. Quisiera gritar su nombre. Y así decirlo. Con emoción. Pero no puedo. Dios mío. Ya tiene dueño su corazón. Chau. Tranquilo. Esa fe. Ésta fe. Esa fe.